Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy TheFox y estamos en un nuevo video más por el canal Hoy grabaremos especial 90 suscriptores Y son mis veis Bueno, y vamos con la intro Ok, después de un rato ya aquí ya volvimos Y estos son mis veis Uy, este está al revés Estos son mis veis No son los únicos lanzadores que tengo, obviamente Tengo muchos más lanzadores Pero solo traje dos Y vamos a iniciar por uno que me gusta mucho Rock Tower R2 Azul El cual es el de Pepe Si conocen a Pepe de Beyblade Bors Mega Pues sabrán cuál es este Bey Su Bey Bueno, ya pasando de sus piezas es Pues Rock Tower R2, Gravity y Revolve Cabe recalcar que no me sé todas las piezas Eso sí Pero la mayoría de los discs sí me lo sé Bueno, tenemos a Jedrion, mi favorito El cual sus piezas son Jedrion Rink y Edrion Tenemos a Voltryek El cual está bastante chido Y sus piezas son Voltryek Spread y Survive Nuestro es Vetromod El cual tiene las piezas Vetromod Heavy Y su pieza, su punta Que si saben cuál es su punta Díganme en los comentarios Tenemos a Odax Odax O2 Criptanium tiene a Odax Yo tengo a Odax O2 Y bueno Este es azul No es gris Pero bueno Y sus piezas son Odax O2 Triple Y Extreme Tenemos a Roktabor Normal Naranjita Ok Pasó un carro y me interrumpió No sé si lo escucharon Estuvo chistoso eso Pero bueno Roktabor Central Y no sé su pieza Uno de mis favoritos Que ya lo conocen Voltryek V2 Refire Después del almacenamiento Ya estamos aquí Y tenemos a Voltryk V2 Refire Creo que es Wink Y es Voriable Se me cayó ahí Y tenemos a Nepsius N2 Que es el de Max Y tenemos a No sé ninguna De sus piezas La verdad Pero si lo quieren Escribir en los comentarios Escríbanlo chicos A Roktabor R2 Pero esta vez Naranja De Pepe Igual Pero este es naranja Así que no es el de Pepe Y las mismas piezas Que dije antes Roktabor R2 Gravity Y Reboot Tenemos a White Run Y bueno Sus piezas son No me las sé Tampoco Y tenemos Vamos a Excalius Que sus piezas No me sé más que Excalius Bueno Los Layers 2 Me los sé Y Extreme Bueno Vamos a usar Una prueba Con Jet Nah Ya lo han visto Gitar Quiero decir Es que Verán En la serie Ahora No solo imágenes Bueno No verán imágenes Verán Esto Habrá nuevos capítulos Obviamente Y bueno Como vieron En el video Jetrión Ya va a estar En video Nepsius También Y obviamente Que Roktabor También voy a hacer Que otros También estén así Pero si no puedo Lo siento Pero Es lo que hay Y bueno Pedido por Doteca Por eso hice lo de Los Beyblades Y Aquí tenemos Los lanzadores Que todos Conocen Uy Me lanzé la cámara Chicos Listo Ya Se fue Bueno Chicos Eso era todo Espero que les haya gustado Lo especial Y que disfruten Y que disfruten de la serie Más Que sigan apoyando Para llegar a los 100 suscriptores Así que Suscríbanse Denle like Y Chao Denle like Por favor Denle like Nada Ya Mentira Todavía No termina Porque Les quiero decir Una cosa Chicos Les quería contar Que por favor Dejen muchos likes En este video Suscríbanse A los que no se han suscrito Porque hay gente Que yo creo Que no está suscrita O si Bueno Apoyen a este Yedrion De aquí Y este Betromot Bueno El Yedrion Ahorita se los muestro Aquí está Apoyen a nuestro Yedrion Y a nuestro Betromot Que acabo de sacar Apoyenlo Apoyenlo Para que sigamos Con la serie mejor Y Espero que lleguemos Pronto a los 100 suscriptores Dejen estos likes Y nos vemos Hasta la próxima Chao